¿Qué pasó cuando Jesús cogió el endemoniado garadero? ¿Qué pasó? Los marranos salieron de ahí y le dijeron Denos permiso de meternos en los cerdos Cuando no hay cerdos en su casa, ¿en quién se meten? En el menor de sus criaturas Ahí viene el principio de leucemia Viene el cáncer, vienen las enfermedades Hay que sacar una ley para que retiren todas las iglesias evangélicas Ojalá que las quiten Pero si no las quiten, por lo menos que las retiren Que las alejen de las ciudades Usted dice, no, es que el hijo mío es bruto Porque es que no le entra al estudio No es que no le entra, es que tiene un espíritu de ignorancia Dice que cuando un espíritu sale Vienen siete peones Porque no hay la protección Encuentra la casa barrida La encuentra limpia y viene la posesión Y después viene el cubier de dientes Personas que cogen el dinero con la mano derecha Y se le da con la izquierda Trabajan y trabajan Y no se les ve nada El trabajo No da dinero, hermanos El que da dinero son los negocios Son los pactos, hermanos Cuánta gente que toda la vida ha trabajado Y hoy en día pagan arriba ¿Sí? Cuánta gente que ha trabajado Y ha trabajado para pagar su casa Y le falta una cota Y llega al banco y ¡tim! Le embarga Lo deja como? Con una mano adelante y con otra traba Se va a dormir debajo de un puente Que porque es del Estado Y el Estado lo saca de ahí ¿Ah? No tiene derecho a nada Porque hoy en día El que es pobre Es porque quiere Y el que es rico Es porque lucha ¿Y cómo lucha? Cargando papas Levándose un órgano Haciendo situaciones espirituales Cosas que cambien su vida Entregando fortalezas Hay gente que dice Yo no quiero hacer nada negativo Yo quiero hacer algo positivo Yo quiero hacer algo favorable ¿Y qué es hacer algo favorable? Darme de comer a alguien Darme de beber